Paquetes con varios kilos de marihuana, un pick-up de modelo reciente estacionado en la cochera y pocos muebles en las habitaciones encontraron policías municipales en una casa de la colonia Los Arcos, donde se reportó un robo ayer por la madrugada. Agentes de la policía preventiva informaron a sus superiores que al entrar en busca de intrusos al inmueble ubicado en la calle Horizonte Nº 6, entre Crepúsculo y Atardecer, observaron dos paquetes con hierba verde. Los paquetes rectangulares confeccionados con cinta canela eran visibles desde la banqueta de enfrente de la vivienda, a través de la ventana de la sala donde personas no identificadas rompieron el vidrio de 2x2 metros cuadrados. Luego del hallazgo de la droga, policías municipales, estatales y federales sitiaron el lugar, cerrando el acceso de vehículos y personas desde las avenidas más próximas, aunque a esa hora eran pocos los vecinos que se percataron del operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!